Hola de nuevo, quería hacerles un video muy cortito sobre cómo nos vamos, cómo vamos a trabajar en las clases, cómo nos vamos a encontrar en las clases. Si en el anterior video les comenté que era lo que tenía nuestra plataforma, pero no les dije que en la plataforma también tenemos el link para nuestras clases todos los miércoles. Si están en nuestro curso van a ver que hay como una lista de acciones que seguramente es un poco diferente de la forma en que la ven ustedes a la mía, pero tiene que haber en algún lado, en esta lista, Course Room. Ahí es donde quiero que, si se van a los tres puntitos, van a poder ver View All Sessions. Si hacen clic en View All Sessions. Tarda un poquito. Además porque estoy grabando. Entonces, acá van a ver que el Course Room está Available, deberían poder verlo. Y van a ver que dice Online Classes Recurring. Si hacen clic en las online clases, van a tener las cuatro clases online que tenemos, que son los miércoles a las 7 de la tarde, horario del este de Estados Unidos. Yo estoy en el oeste, así que para mí son las 4 pm. Una vez que es el día y la hora de nuestras clases, van a poder hacer clic aquí y van a encontrarse en un Course Room virtual donde van a poder hablar, donde van a poder levantar la mano, donde van a poder chatear por un chat común, grupal, donde van a poder ver mi presentación y donde van también a poder compartir su video. También, como les decía en el video anterior, creo, los aliento a que vengan a las clases porque nos vamos a poder sacar mejor las dudas. Pero si no pueden acudir a la clase, todas las clases van a estar grabadas. Entonces, van a poder ver esa grabación. Para hacer eso, para ver las grabaciones, una vez que ya hayamos tenido la clase, la grabación va a estar automáticamente subida a nuestra plataforma. Y van a poder verlo nuevamente por estos tres puntitos. Y van a donde dicen View All Recordings. Y ahí estarían todas las grabaciones de todas las clases. Van a poder verlas la cantidad de veces que quieran y acceder a esto en cualquier momento que quieran. Creo que eso es todo. Ah, otra recomendación es que, como nos estamos acostumbrando todos a esta plataforma, les recomiendo que estén en la computadora o en el teléfono celular listos para la clase diez minutos antes para poder ver y resolver cualquier problema técnico que tengamos. Por otro lado, les voy a mandar por las dudas también mi teléfono celular para si tienen algún problema o inconveniente ese mismo día de la clase me manden un mensaje o me llamen por teléfono para ver si hay algún problema o no pueden ingresar. Pero bueno, si lo hacen con 15 minutos de anticipación a la hora que tenemos la clase nos aseguramos de no perder tiempo de la clase. Y esta es la lista de las grabaciones. Acá hay una porque la hice de prueba pero acá van a estar las cuatro grabaciones de nuestras cuatro clases disponibles y accesibles cuando quieran. Eso es todo. Gracias por la atención y nos vemos y hablamos.